Novena a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita. Y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración a San Judas Tadeo Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad por mí que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ferid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones o sufrimientos, particularmente en... Haga aquí cada una de sus súplicas especiales. Si es necesario, ponga pausa en el video. Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honraros como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar vuestra devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, tempia de nosotros. Cristo, tempia de nosotros. Señor, tempia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oh Dios Padre Celestial, tempia de nosotros. Oh Dios Hijo Redentor del Mundo, tempia de nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, tempia de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra, fuiste digno de ver a Jesús y María y de gozar de su compañía y de gozar de su compañía, tempia de nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol, ruega por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse al lavar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena, recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Judas, que volviste a la salud de alma y cuerpo, a un rey idólatra, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo, ruega por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por nosotros. San Judas, que expreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por nosotros. ¡Oh, apóstol bendito, confianza te invocamos! ¡Oh, apóstol bendito, confianza te invocamos! ¡Oh, apóstol bendito, confianza te invocamos! ¡Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción! Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción Que por tu intercepción, así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo Te rogamos, óyenos, que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad de la iglesia santa Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe, que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus Ruega por nosotros para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados Para gozar de la presencia de Dios eternamente Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros San Judas Tadeo para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oración a Dios Oh Dios que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre Mediante la precaución de tu apóstol San Judas Tadeo Concedenos también que adelantemos en la virtud por Jesucristo nuestro Señor Amén Día 7 Mansedumbre de San Judas Tadeo Hija de la humildad es la mansedumbre de Tadeo San Judas como apóstol tan humilde No podía menos de imitar muy de cerca de su primo y maestro Jesús Quien nos dice, aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón Mira que yo os envío como corderos entre lobos Si alguno te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra Y al que quiere armarte pleito para quitarte la túnica, alárgale también la capa Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra Toda esa doctrina del Salvador sobre la necesidad que tenemos de mostrarnos mansos y amables con nuestros semejantes La practicó San Judas Tadeo de un modo especial No solo en la bondad de su rostro En lo amable de su vista y palabras En lo alegre aún en los mayores desprecios y contradicciones que por Jesucristo padeció Sino resplandeciendo como el sol en presencia de Agávaro Admitiendo gustoso los cárceles y halagando las fieras que los magos le arrojaban Por venganza de la victoria de ellas Con solo la señal de la cruz obtuvo Pidamos a San Judas Tadeo que seamos lo que su nombre significa Dulces, misericordiosos, benignos, amables y mansos Para que después de haber poseído la tierra de con los corazones Prometido por nuestro Señor a los mansos Lleguemos felizmente a la tierra prometida de la gloria Amén Oraciones finales Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como debes Dice Amen Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.